Envíen... al Goro. Pero, señor, las esposas de la arena no las hemos probado lo suficiente. Abran la puerta del Goro. ¡Ahora! Descansa un rato, general. ¡Por la fuerza! ¡Sabía que estabas vivo! Veremos cuánto tiempo sigo estando. Dime que sigues usando el mismo canal. ¡Te oigo! Llegas justo a tiempo. No sé cuánto podría... ¡No hay tiempo, general! ¿Qué es esta cosa? Ni idea, pero es muy grande. Para ser ciego, ves bastante bien. ¿Cómo lo mato? No sé si puedes. Ataca a sus esposas. Empuja esta mano. ¡No! 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 ¡Vaya por el varón! ¡Es muy importante evitar que escape! ¡Intenta dar energía a estas esposas! ¡Dale una buena sacudida! Tira de su cabeza y ataca a esta placa. O está herido o enfadado. En cualquier caso, sigue así. ¡Apunta a sus esposas! ¡Empuja la mano! ¡Apunta a sus esposas! 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 Acaba con él. He logrado... ¡Gracias! 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 ¡Ataca a su mano! ¡Con todo de tu parte! ¡Acaba con él! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Su mano! ¡Vea por la mano! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡No puedo escapar! ¡No puedo escapar! ¡No puedo escapar! ¡No puedo escapar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puedo escapar! ¡Venga! ¡No puedo escapar! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Yuno! ¿Dónde está? No lo sé ¿Qué? La flota rebelde está dispersa por el borde exterior Perdí contacto con su nave al ser capturada Tu alianza está en retirada y yo he perdido toda una escuadra aquí Pero ahora que has vuelto, podemos llevar la lucha al imperio Necesitamos un éxito importante para animar a las tropas No soy él Seré ciego, pero aún tengo mi conexión con la fuerza ¿No me estás escuchando? No soy Starkiller Soy... soy... soy un clon Fui criado en una cuba para sustituirlo ¿Eso es lo que te dijo Vader? Sí No me lo creo, nadie puede clonar a un Jedi, nunca se ha hecho Y... puedo sentir lo poderoso que eres Podemos usar ese poder para... No tienes ni idea de quién soy, ni tampoco de lo que pasó en camino Si pudieras dar a la alianza información sobre los centros de clonación del planeta, podríamos lanzar un ataque... No, solo quiero... Mira, necesito un lugar donde pensar... Para meditar... ¿Esconderte? ¡Hasta encontrarla! Estamos en guerra, ¿y quieres un sitio en el que meditar? La alianza sería destruida mientras paseas por los bosques de Kashyyyk o exploras las cuevas de Dagobah ¿Dejarás morir la galaxia para ir a encontrarte a ti mismo? ¿Qué quieres decir? No lo sé No digo nada Ve donde quieras Puedes llevarte la nave, siempre fue tuya de todos modos, pero... Déjame en el espaciopuerto más cercano antes de irte a las estrellas Chico ¡Oh! ¡Dagobah! Lleva una buena ventaja Encuentra a la mujer y tráemela aquí Él la seguirá Necesitaré un pelotón de tropas de asalto Y no van a volver El imperio te ofrecerá todo lo que necesites Lo harán El imperio te ofrecerá todo lo que necesites